...la Radio de los Clásicos y tenemos la posibilidad de dialogar con el presidente de la Liga de Fútbol de General Villegas, Alberto Tito López. Tito, buen día. Gabriel Núñez lo saluda. Buen día, Luis. ¿Cómo es la presidencia? Bien, muy bien. Bueno, nos comunicamos con usted para consultarle por estas cuestiones que tiene el fútbol, que todavía no ha arrancado a través de AFA. Bueno, la Liga de General Villegas, como todas las ligas del interior, también tiene un contacto en la sede central. ¿Cómo están viviendo desde el interior? ¿Cómo se ve desde el interior lo que pasa en AFA? Mirá, es un tema para las ligas del interior muy incómodo, porque no tenemos contacto prácticamente con los empleados. Un secretario administrativo del Consejo Federal, y después no tenemos, como te podía decir, un representante que nos represente nada, porque está todo, como te puede decir, cortado, de una cosa que nadie habla nada, todo miedo. Entonces, estamos muy aislados en este momento del Consejo. Seguimos trabajando siempre acá, con la misma manera que hemos trabajado, para que los campeonatos sigan sosteniendo. Pero nunca hemos tenido ningún problema entre el Consejo y ninguna liga del interior. Nunca nos hemos recomendado nada. Sí, que los trámites son muy lentos. Para que te atiendan un trámite, tenés que mandarlo, y capaz que te tarda un mes, un mes y medio, o por ahí ni vienen ya. Y bueno, todas las esperanzas están puestas que hay de solución el problema del fútbol argentino, porque realmente es una vergüenza que hablen de la Argentina, que es un desastre, yo creo, del interior del país. Y uno ve muchísimas cosas, que escucha de la gente. Entonces, uno se siente muy incómodo con todas esas cosas, como lo que está pasando con la selección argentina, ya no tenemos dirigentes allá tampoco. Y bueno, son las cosas que pasan en el fútbol, en una época pasada, que lamentablemente dejó todas estas cosas que hoy las estamos padeciendo. Y ojalá que en este momento podamos solucionar el problema con la FIFA que van a venir, hacer la reunión con la... si no, ya descubría, fue muy positiva. Y bueno, yo creo que los dirigentes del fútbol, lo que se tiene es que poner a trabajar en serio, y para el bien del fútbol argentino. ¿Cree que la solución tiene que ver por ese lado? ¿Algún tipo de arreglo que haya entre la jueza Sarvini de Cubría y la gente de FIFA? Sí, 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 sí. Van a administrar por un año. La FIFA va a ser administrada en conjunto. Seguro van dos personas de FIFA, algunas personas de acá. Y bueno, el comité ejecutivo de APA va a seguir funcionando. Y bueno, va a ir por la justicia, por el otro carril que le corresponde. Como también le pasó a la FIFA, una corrupción muy grande, en la cual hay gente presa, hay un montón de cosas. Bueno, acá también la justicia va a ir por la otra vía, pero sin interceder nada dentro de APA. Porque así no tenemos las posibilidades que las puedan sacar de FIFA, que el seleccionado argentino pueda jugar ahora en Brasil también. Esas cosas, o yo te diría, que están no todos solucionados. Es un tema, el campeonato va a empezar en agosto. En este momento, el tema es que se elija la gente correcta que tenga que dirigirlo al estilo fútbol. Eso es lo más importante de todo. ¿Va a haber Superliga? ¿Esa será la solución? Yo creo que la Superliga se va a hacer, sí. Porque hoy quieres la Superliga. ¿Te das cuenta? Entonces ahí va a ser lo importante también porque van a venir dinero de afuera. Yo creo que eso le va a hacer bien a los clubes también. Que empiecen a participar las empresas y puedan ayudar también al fútbol que están quebrantando hasta como en este momento. Porque todos los clubes ahí están en verla, ni hablar de los chicos, de primera C, D, todo eso. Sinceramente, cuando uno va y habla con cualquier dirigente, se sienta a tomar un café. Están todos, todos, africiados, morales, ¿viste? Porque los gastos son muy grandes hoy. Acá nomás en el fútbol de Villegas, si lo miramos, fíjense los gastos que hay. Solamente policía y árbitro. Hoy ya para abrir la cancha, hoy sale 6.000, 7.000 pesos. ¿Por domingo? Por domingo, sí, la cancha. ¿Te das cuenta? Y bueno, hoy por ejemplo, fijaste, estamos mirando el cielo. Nos vamos a reunir hoy a la transita para ver qué hacemos. Bueno, si suspender el sábado y el domingo, le ahorraba un montón de dinero a los clubes. Si el domingo no se puede jugar, y fíjate, nosotros decimos, bueno, vamos a jugar el domingo, no se puede jugar. ¿Cuántas plantas? Porque tienen los bares, los tienen la policía, ya tienen todo, ¿viste? Entonces uno tiene que hacer, también, estar junto con los clubes para poderlo ayudar y poderlo seguir el año que viene jugando. Porque si no, ¿qué pasa? Los clubes más chicos, hay 5 o 6 clubes que no toman miedo y se mantienen. Pero, ¿sabés qué pasa? Cuando agarran estos gastos y no tienen retardación, también les cuesta muchísimo hacer un peso ahí, porque no es fácil con la situación económica que vive el país. Se me ocurre ahí, sauce, por ejemplo, cañada seca o charlones, ¿no? Charlones, a su latitud, son muy difíciles. Tiene agua en la cancha, bus que está con agua en la cancha. Y las perspectivas que nosotros tenemos por todo, que hagamos, es que estamos en el mismo agua, ¿viste? Son decisiones muy difíciles, muy difíciles de tomar. Porque, por una casualidad, el domingo es el sol y la gente se insopinieron, ¿viste? Y, bueno, también nosotros tenemos que mirar las instituciones para poder que puedan continuar tratando. Esta noche, entonces, tendrán la reunión y ver qué pasa con la próxima fecha. Sí, yo creo que para las 8 de la noche se va a saber si se juega o no se juega. O sea, yo digo, el sábado, ya te diría que es imposible, porque son chicos de 7, 8, 9, 10 años. No creo que eso, la comisión que hay, yo creo que ya estará evaluando o lo habrá evaluado para ver la situación. Pero ya a eso la veo más difícil todavía. Tito, bueno, evaluando cómo viene el clima para esta zona con respecto a la Liga de Fútbol de General Villegas, ¿imprevisto realmente para esta altura del año? ¿Atrasaría las fechas? ¿Algo que, bueno, complicaría el decabonal? No, no, nosotros vemos que tenemos, si nos apretan un poco, vemos que en agosto tenemos 3 días seguidos, tenemos más o menos. Pero también si el tiempo viene bueno, viste, en septiembre, octubre, se puede jugar un día mierda, un día jueves. Tito, bueno, un gusto, como siempre, poder dialogar con usted acerca de lo que son estas cuestiones del fútbol nuestro, el que está aquí domingo a domingo, y el otro que todavía está en un impas, que está con un lío tremendo y no se sabe cómo será todavía el próximo campeonato. Esperando que se solucione todo esto, y bueno, como usted siempre lo menciona, la cuestión económica es un factor importante a tener en cuenta. Sí, es lo más importante para que puedan vivir las instituciones. De los pueblos, los pueblos, un sauce de 400 o 500 habitantes en Cañada Seca, te da cuenta, si esos clubes, o como Polita de Pedrita, yo te puedo nombrar muchísimos clubes que hacen muchísimos sacrificios dentro del pueblo para poder juntar dinero, te da cuenta, Cañada Seca, un problema de cancha que siempre inundada, tiene que jugar de visitante, y ahora, hoy domingo tiene que venir a jugar a la cancha de atlético, porque la cancha está con una cuarta de agua. Y bueno, son todos problemas del fútbol, y que yo creo que cuando la gente se reúne y con buen criterio, no se soluciona, y estamos convencidos que las soluciones van a estar. Yo le desate, agradezco que me haya llamado, y muchísimas gracias por todo. Tito, la última pregunta, se hizo a una charla en General Pico de árbitros, ¿está la posibilidad de que vengan a realizar algún tipo de charla también a un árbitro internacional aquí a Villegas, pensando en toda la zona? No, porque ha sido la charla, nosotros no tenemos contacto con los árbitros, pero lo primero que quiero aclarar, se eligen los clubes, hablan directamente con todos los colegios de árbitros, que reciben sus precios, y después vienen a Villegas y van a las canchas. Con nosotros contacto con árbitros, porque no es para la ley. Realmente, por eso, no estamos, yo no sabía que había una reunión de árbitros tampoco. En ese sentido, atendemos a este chico delgado, que está, o el presidente dice, que ellos son los que le van a... pero seguro que si hubo una reunión y la agrupación de Villegas hay de seguro, ¿no? Sí, 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 fueron representantes también, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Tito, le agradezco, muchísimas gracias por brindarnos esta información, y también ponernos en conocimiento que la Liga de Fútbol de General Villegas con tema árbitro es otra cosa, esa parte. Sí, sí, nosotros seguridad y árbitro no tenemos nada que ver. Muy amable como siempre, un gusto hablar con usted, gracias. Gracias a ustedes por haberse amado. Hasta luego. Tito López, presidente de la Liga de Fútbol de General Villegas, bueno, dialogando, ¿no?